Esta Navidad, la mejor calidad a los precios más bajos. 200 soles de descuento en línea blanca, hasta 60% de descuento en miles de juguetes. Por compras de 45 soles en suave, jaguis y cotes, llévate un detergente Marsella por 2 kilos a 4 soles 90. Esta Navidad comparte lo mejor de ti.